Iniciamos el servicio de información A nuestra respetable teleaudiencia les brindamos un cálido saludo y la bienvenida a informarnos juntos en el semanario Noti Girón el enfoque semanal del Cantón Girón Llegamos por la señal de Girón TV y Chabelo TV unidos en visión al sur para los cantones Girón Santa Isabel y el Valle de Yunguilla invitados a participar de la programación en vivo y directo que se transmite cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador mediante llamadas telefónicas al 22 75 573 o mensajes de texto o whatsapp al 098 488 6690 al mundo entero llegamos por los canales de Facebook de visión al sur y a Chiras déjenos sus comentarios o envíenos sus fotografías, videos, informaciones artículos de opinión, comunicados servicios sociales, etc los comunicados son completamente gratuitos aquí en visión al sur les recordamos que este espacio informativo es de categoría A apto para todo público está conformado con contenidos y informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales los titulares les presentamos de inmediato dos nuevas cooperativas de taxis están operativas en Girón más de mil estudiantes presentes en evento mi familia, mi apoyo reflejo de mis actos hoy en vivo candidatas estarán con nosotros las candidatas a Cholita Gironense Carlota Ochoa y sus dulces de almidón listos para el Corpus Christi fue posesionado el nuevo director del hospital de Girón el club deportivo La Academia se estrenó en la serie A con victoria en el Guayas concejales también estarán presentes aquí en vivo y directo para darnos a conocer eventos por el aniversario de cantonización estas y más informaciones en el transcurso del presente informativo atención a las farmacias de turno aquí en Girón farmacia Señor de Girón en la calle Córdoba y Luciano Vallejo teléfono 227-5210 en el cantón Santa Isabel farmacia Zoe Manaví que está en la calle Manaví e Isaurio Rodríguez teléfono 227-0399 en la parroquia Gironense La Asunción Ennis farmacias en la vía Girón Pasaje teléfono 210-0250 Les recordamos que aquí en el cantón Girón estamos iniciando en esta semana festividades del Corpus Christi y también la otra semana estamos en las fiestas de cantonización y como homenaje uno de los homenajes la revista Girón 360 grados en su edición novena será presentada el próximo día martes 25 de junio este acto se desarrollará en el Salón del Cuerpo de Bomberos la entrega es gratuita todas las personas tienen acceso al millar de ejemplares que se imprimen el acto de presentación como decíamos se lo hará en el Salón del Cuerpo de Bomberos a partir de las 19 horas 7 de la noche el ingreso es libre hasta llenar aforo desde las 19 tendremos a partir de las 20 horas una actuación espectacular un grupo de músicos sensacionales que conforman el quinteto polifónico Ciudad de Cuenca esto usted no se lo puede perder así es que invitados al Salón del Cuerpo de Bomberos la próxima semana a partir de las 7 de la noche en primer lugar a recibir y a enterarnos de cuáles son los artículos que conforman la novena edición de la revista Girón 360 grados tendremos también invitados artistas de intermedio entre ellos estará Giovanni Arce y unas canciones muy bonitas que está preparando y también se hará la entrega del fascículo así es que estar pendientes de este programa vamos con las informaciones la unidad educativa Ciudad de Girón desarrolló la Casa Abierta 2018-2019 el miércoles 12 de junio actividad en la cual los estudiantes expusieron trabajos ejecutados en base a sus conocimientos y destrezas el profesor del plantel Flavio Villa nos comparte la siguiente nota el pasado miércoles 12 de junio la unidad educativa Ciudad de Girón desarrolló el evento Casa Abierta correspondiente al año lectivo 2018-2019 para el efecto autoridades docentes estudiantes padres de familia y personal de servicios planificaron las diferentes exposiciones con la finalidad de demostrar lo trabajado durante el presente año lectivo en las diferentes áreas del conocimiento establecidas en el sistema educativo de nuestro país con la presencia de importantes autoridades se desarrolló la programación en el establecimiento educativo sin duda alguna estas actividades que se han materializado en sus trabajos es parte de su formación integral con poesia de conocimientos y destrezas teoría y práctica que identifican a esa nueva escuela a la escuela moderna propuesta por nuestro gobierno que segura estoy dará sus puntos iniciando la apertura del camino a los emprendimientos que será parte de su actividad presente y futura emprendimientos que mucho se hagan en la actualidad aunque no sea una basea pero sí uno de los recursos que nos permitirá dar dedo a la nueva sociedad en la que nos desenvolvemos el ordeno únicamente en unas cortas palabras que me he escuchado en su trato con este proceso que se viene desarrollado cada año la iniciativa que demuestra el ágil desempeño de los estudiantes sus destrezas y el conocimiento que se ha encontrado en cada uno de los proyectos que se pueden iniciar en el día de hoy y ser propiedades de las distintivas felicitaciones a todos y cada uno de ustedes de contar la frase también que dice que el fracaso nunca se sobrecobará siempre que tu determinación para realizar el éxito sea lo suficientemente poderoso con partido también la felicitación para las personas del proyecto EFA que no es tan claramente que no es un conjunto de comunicadores la edad para poder alcanzar las metas que cada una tía se va alcanzando y esta meta que está logrando fortaleciendo sus conocimientos refiere que el interés del sistema de educación fortalecer el sistema educativo de manera integrada reportó para Noti Girón Flavio Villa Sánchez Noti Girón y estamos de regreso nos acompaña en estos instantes el señor concejal Mauricio Cajamarca él es quien preside la comisión de Cholita Gironense que es otro de los eventos que en el marco de los 195 años de aniversario de la cantonización de Girón se estará desarrollando en los próximos días Mauricio bienvenido gracias por acudir a este diálogo que se tiene previsto con respecto a la elección de la Cholita Gironense para estos próximos días bueno un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación y también a los que nos siguen por las redes sociales bueno este día sábado 22 tenemos la elección y coronación de la Cholita Gironense de nuestro cantón a partir de las 16 horas de la tarde iniciamos desde la mañana con la feria artesanal turística y gastronómica aquí en el cantón y en la tarde tenemos la elección y coronación de nuestra Cholita Gironense 4 de la tarde de sábado 22 de junio si sábado este sábado vamos a tener si ¿cuántas candidatas hay Mauricio? si tenemos dos candidatas la candidata de Zapata de la comunidad de Zapata como también la candidata de la comunidad del Chorro entonces ellas van a apoyarnos acompañarnos en este evento este día sábado hicimos un video promocional de las comunidades estamos trabajando en la intención de mostrar nuestras comunidades el diario vivir de nuestras comunidades de las señoritas candidatas agradecerles a las comunidades que hacen posible este evento ya que es un esfuerzo bastante grande de la comunidad de la familia para realizar este evento ¿cuán difícil ha sido que las candidatas se inscriban? suele ser mayor la participación hace muchos años si bueno la verdad nosotros usted sabe con esta transición uno también está recién en la comisión digamos se formó a última hora las comisiones pero bueno el reto el reto ha estado ahí yo pienso que con el trabajo que estamos realizando en conjunto con todos los compañeros del consejo el señor alcalde el próximo año estamos seguros que vamos a tener mayor participación ya que bueno como propuesta como presidente de la comisión se ha propuesto de resaltar mucho más las comunidades que participan entonces vamos a tener grandes sorpresas en estos días hemos estado trabajando arduamente en este tema para que salga de la mejor manera y aquí es uno de los eventos centrales de las festividades por los 195 años ya que es rescatar nuestras tradiciones nuestra cultura de nuestro querido cantón histórico que es Girón ¿qué actividades paralelas o dentro del programa se tiene previsto en cuanto a lo artístico Mauricio? sí vamos a tener la participación de Manuelito el cantor Cañari también el grupo Padilla que va a estar presente en este evento también viene un grupo de danza invitado de la parroquia La Asunción para también que nos acompañe unos dos artistas locales que estuvieron justamente en el evento de los colegios que fue estos días el día viernes si no estoy mal tuvimos un evento entonces invitamos también para apoyar al talento local ya que hay que darles un espacio a los jóvenes entonces también vamos a hacer alternando la presentación también en estos días he estado buscando gestión para buscar algunos premios para que la gente que asista a este evento vamos a dar hacer sorteo de algunos premios en el intervalo del evento contento y agradecer a las comunidades del Chorro y Zapata por la la acogida de este fin de semana el día sábado estuvimos recorriendo como decía se está haciendo un video promocional de las comunidades el cariño del aprecio de las comunidades convencidos de que va a ser un bonito evento porque la intención es mostrar nuestra tradición nuestra cultura nuestro diario vivir entonces eso es lo que hemos propuesto y eso es lo que se está haciendo y creo que va a ser un evento muy bonito también hemos coordinado el tema de lo que es en sí el escenario digamos el arreglo para que sea algo tradicional algo nuestro o sea para que nosotros 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 jironenses nos sentamos como se dice más identificados amemos más nuestra tierra entonces es un evento bonito ante nada agradecer también estos lindos eventos que este día sábado ya pasamos con la elección y felicitar a la nueva reina y a su corte de honor ha sido un bonito evento como preámbulo de las fiestas de cantonización ¿qué tiempo se tiene previsto que dure el evento empezando a las cuatro de la tarde? si más o menos a las seis y media siete de la noche ya tenemos la nueva cholita jironense y de ahí tenemos ya prácticamente el baile uno de los grupos es el del baile popular o es otro no prácticamente los artistas vienen para el baile y al evento de que es lo que es el grupo Padilla que es un grupo bailable también el Manuelito el cantor Cañari también es un grupo digamos es un artista para bailar el Manuelito está de darle la residencia de Girón eso sí porque todo evento le vemos sí sí y tiene bastante aceptación entonces es parte de que de que nuestra gente le gusta digamos nuestras comunidades entonces a la par en este intervalo como manifestaba van a ver algunos artistas de aquí de la localidad que van a dar un realce digamos a nuestras festividades algo más que informar al respecto Mauricio nada hacerles una cordial invitación a toda la población a las comunidades de aquí el centro cantonal para que nos acompañen en este bonito evento que resalta como manifestaba nuestras tradiciones nuestra cultura y que vamos a pasarnos de lo mejor y que viva Girón en sus 195 años de cantonización la programación empezará desde la mañana nos ha manifestado luego de instantes estaremos también conversando con el concejal encargado de la comisión de feria para que también nos dé detalles y lógicamente tendremos la presencia también en minutos más de las dos candidatas a Cholita Gironese gracias Mauricio por su presencia vamos a un pequeño espacio publicitario enseguida estamos de regreso con ustedes cholita cholita la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo en especial Estados Unidos está en Agencia Guayaquil Agengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa cartas videos licores y más a New York New Jersey Minneapolis Damburi y Connecticut giros todos los días encomiendas miércoles y sábado estamos en Girón en Antonio Flor 336 y Córdoba comuníquese al 2275 862 o al WhatsApp 099 323 4788 además estamos en Cumbe San Fernando y Chumblin en Agengua cancele planillas de teléfono telefonía móvil pago de catálogos y otros Agengua giros y encomiendas rápidas y seguras nos acompaña en esta ocasión el concejal Fausto Ávila el expresidente de la comisión de feria nos va a dar también detalles sobre la programación que está organizando la municipalidad con motivo reiteramos de los 195 años de cantonización de el cantón Girón Valga la Red de la Nación Fausto que tiene que informarnos al respecto sobre la feria bienvenido gracias estimado Eloy el saludo cordial para la amable audiencia de visión al sur queremos hacer una invitación para este día sábado 22 de junio a la feria 2019 a la feria agropecuaria artesanal y turística de nuestro cantón por los 195 años de cantonización que tenemos previsto realizar en el parque 25 de junio este día sábado 22 de junio a partir de las 9 horas 30 allí estamos modificando un poquito el horario en un principio estaba previsto para las 10 de la mañana pero tomando en cuenta que en la tarde como le acabamos de escuchar a nuestro compañero Mauricio Cajamarca se tiene previsto la elección de la cholita dentro de la comisión de feria pues se ha tomado una decisión de adelantar el tema de la inauguración porque en realidad ya las personas que van a participar tenemos asegurada ya la participación de 78 personas que van a estar con presentaciones de gastronomía con presentaciones de lo que corresponde a artesanías de igual manera productores en el asunto agrícola comerciales y entidades financieras entre todos tenemos 78 pero ellos normalmente ya están llegando entre 8 y media a 9 están ya instalados entonces hemos visto que si es prudente adelantar para poder coordinar los horarios y estar libres ya para las 16 horas que empezaría la elección de la cholita tenemos programado algunos eventos a las 9 y 45 vamos a tener la calificación de ejemplares de los cuyes vamos a premiar al cuy más grande al mejor macho reproductor a la mejor hembra reproductor y al cuy mejor vestido luego a las 10 y 30 tendremos ya la visita y calificación de los stands vamos a calificar el mejor stand agrícola de las asociaciones y también de manera independiente bien sea comunidad o bien sea personalmente también vamos a premiar a las mejores artesanías al mejor stand artesanal asimismo tanto como asociación como de manera independiente a las 10 horas 30 vamos a tener la presentación del grupo de danza del GAT municipal a las 11 horas 30 vamos a tener la carrera de cuyes vamos a premiar al primero al segundo y al tercer puesto un carril de 10 metros donde vamos a tener la competencia de cuyes a las 12 horas tendremos ya la premiación a las 12 horas 30 estamos por confirmar la presentación de un show humorístico con algún artista de cuenca no podemos dar el nombre porque no nos ha podido certificarnos de que puede de que puede estar él el día el día sábado de todas maneras vamos a hacer lo posible en tener a esta a este artista cuencano que es repito un show humorístico pero de no ser él pues tendríamos que buscar otro porque el recurso que se ha gestionado de parte de la comisión pues está disponible y aspiramos tener una presentación de show eso es lo más importante y sobre todo la participación de todos los gironenses en esta feria agropecuaria artesanal turística de Girón 2019 va a haber donde degustar alimentos todo es porque el sábado no se cocina en casa si les invitamos a que más bien salgan a degustar en la feria exactamente tenemos ya 18 stands de gastronomía desde helados desde case también hasta lo que corresponde la comida el almuerzo habrá cuy habrá distintos platos por cierto también los stands que son parte del Corpus Christi que normalmente llegan entre 3 o 4 también estarán insertados en la feria tenemos 39 stands de astesanías tenemos 16 de productos agrícolas agropecuarios 6 y 6 de comerciales tenemos hasta el momento confirmados la gente puede seguir inscribiéndose y algo que me olvidaba luego del show luego de la premiación tendremos Lidia de Gallos es decir para todos los gustos en la Lidia de Gallos estaremos premiando a los 3 mejores tiempos 150 dólares para el mejor tiempo 100 dólares para el segundo mejor tiempo y 50 dólares para el tercer mejor tiempo ya esta es la programación entonces desde las 8 de la mañana nos confirma a las 9 y media va a ser la inauguración los stands esperamos estar que ya estén listos a la disposición del público desde las 9 de la mañana desde las 9 de la mañana muy bien entonces la fiesta inicia del 25 de junio pero será también como un complemento una continuación o algo que ahora coincide también con las festas de Corpus Christi y bueno hay tantas opciones para visitar aquí Girón durante estos días Fausto si esperemos que estos días se vivan realmente a mucho con mucha adrenalina en nuestro cantón pues tuvimos la elección de la reina tendremos el Corpus el jueves tendremos la feria 2019 el día sábado en la noche la elección de la de la Cholita el domingo nuevamente la octava de Corpus y finalmente el martes 25 que es el gran día muy bien algo más que informar Fausto invitarles a insistir en que aspiramos una gran presencia al público en esta feria 2019 el día sábado muy bien así es que ya lo saben a participar a darse el tiempo el día sábado para visitar los stands el sábado reiteramos no se cocina en casa se come aquí en el parque 25 de junio y va a haber tantas opciones para disfrutar para degustar para compartir para bailar bueno toda una fiesta que se enciende este día sábado gracias al concejal Fausto Ávila hacemos una pausa y en contados instantes vamos a conocerlas a ellas a las candidatas a Cholita Gironense 2019-2020 ya regresamos consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada ofrece atención especializada en asuntos migratorios asesoría legal de visas americanas trámites notariales en Estados Unidos además casos penales de tránsito civil niñez y legalización de tierras atención en la calle Sández y Abdon Calderón de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas domingos de 9 a 13 horas teléfonos 099-898-7753 099-906-9013 Elita Supermarket de todo a menor precio variedad calidad y economía promociones todo el año ventas al por mayor y menor venga visítenos estamos en Girón en la calle Calderón y 3 de noviembre será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días Trabajamos juntos de la mano ya nuestra tierra progresando unidos somos más gente doble que trabaja nuestro pueblo es prioridad Loma Larga tenemos que empujar hombro a hombro el progreso ya llegó trabajamos juntos en Ecuador se construye la nueva minería la nueva minería no 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 la nueva minería lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso. La bienvenida a quienes recién se integran a nuestra señal a través de Visión al Sur y también a través de las redes sociales que nos siguen en todo el mundo. Vamos a conocer a quienes son las candidatas a Cholita Gironense para el periodo 2019-2020. Con ellas vamos a consultarles cómo se llaman, a qué organización, comunidad representan, qué hacen y otros detalles que ellas consiguen. Vamos con nuestra primera candidata en estos instantes y ya las tenemos. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, señor representador, compañera candidata, televidentes y quienes nos miran a través de Facebook Live. Agradezco por la acogida que nos han brindado esta noche. Mi nombre es Jenny Liliana Loja Lalvay. Tengo 17 años. Estudio en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Con mucho orgullo represento a la comunidad de San José de Zapata como candidata a Cholita Gironense 2019. Muchas gracias. Muy bien, gracias Jenny Liliana Loja. Ella es candidata por la comunidad de Zapata. De inmediato vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda candidata. Las mismas preguntas que hicimos a Jenny. Por favor con nuestra segunda candidata. Bienvenida, buenas noches. Señor presentador, público televidente de este prestigioso medio de comunicación. Muy buenas noches. Mi nombre es Ruth Karina Villa Lleguipuma. Tengo 19 años y estoy como candidata a Cholita Gironense 2019. Y represento a una comunidad que se caracteriza por prestar un hermoso parador turístico. La comunidad del Chorro del Carmen. Gracias. Muy bien, gracias Karina Villa. Es nuestra segunda candidata. Ella representa a la comunidad del Chorro del Carmen. Son las dos candidatas que este próximo día sábado estarán disputando la nominación de ser la Cholita Gironense para el periodo 2019-2020. Vamos a conversar, a dialogar nuevamente con Jenny Loja. ¿Qué es lo que le ha motivado pronunciarse o su nombre proponer para que sea Cholita Gironense? Lo que me motivó a mí es a llegar y presentar la cultura, las tradiciones, la belleza y la inteligencia de la mujer rural. Además de ser un crecimiento personal y poder brindar ayuda a mi pueblo gironense. Gracias a Jenny Loja. Lo mismo le consultamos a Karina Villa. Mi motivación es poder representar a la mujer campesina en sus diferentes ámbitos, como su belleza, su cultura, sus tradiciones y sobre todo su inteligencia. Y hoy más que nunca poder representar a mi madre, ya que ella fue la primera Cholita de nuestro querido cantón Giron. Muy orgullosa de representar a una mujer humilde y luchadora. Gracias. Muy bien, gracias Karina, también por la información y también a Jenny por todo lo que nos indican sobre la comunidad a la cual representan, sobre el torneo, que es una tradición de hace muchos años aquí en nuestro cantón. Bueno, finalmente algo más desean expresar ustedes, hacia la ciudadanía que las ve aquí en Giron, en Santa Isabel y a todo el mundo a través de redes sociales. Regresamos con Jenny Liliana Loja. Hago una cordial invitación a turistas locales y extranjeros que vengan, visiten Giron, en especial nuestras festividades, este 22 de junio a la elección y proclamación de la Cholita Gironense 2019-2020. Muchas gracias. Gracias a la señorita Jenny Loja. Vamos con la señorita Karina Villa. Hago una cordial invitación a propios extraños a que vengan y visiten nuestro cantón y sean partícipes de las diferentes festividades que se realizarán por cumplirse los 195 años de cantonización de mi querido pueblo. En especial para el día sábado 22 de junio en el Parque 25 de junio que se realizará la Expoferia, como también la elección y proclamación de la Nueva Cholita Gironense. Esta invitación la hago a nombre de nuestro señor alcalde, el señor José Miguel Ushka y mi persona. Gracias. Bueno, la preparación de ustedes están todos estos días ya en actividades para brindar un espectáculo muy atractivo para todos. Así es que la invitación reiterar para este próximo día sábado. Nosotros vamos a hacer un nuevo espacio publicitario y estamos regresando luego de instantes con más informaciones. Gracias. 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 Elita Supermarket. Gracias. 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 sesión solemne. Gracias. 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 итиación presupuestaria del ´e, no es la más adecuada. No es la más adecuada, sin embargo, hay mucho que hacer con el tema de optimización de recursos. Gracias. 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 que con orgullo y con placer puedo decir, he venido como una autoridad a nombrar a un nuevo gerente del hospital, pero también como ex funcionario de esta casa de salud que pasó por estos pasillos, atendiendo a los pacientes y brindando el contingente necesario a las personas que estuvieron aquí. Me siento súper triste porque en Giro, todo el tiempo que llevo he encontrado un segundo hogar. He trabajado ya en otros distritos, en otros hospitales anteriormente, pero no me he sentido tan cómodo como en el hospital de Giro. En realidad nosotros aquí en el hospital tenemos un buen equipo de trabajo que yo sé que van a darle todo su apoyo al doctor Julio. Estamos ya con la planificación de trabajo que deberíamos continuar. Nosotros nos quedamos con un legado muy triste porque se nos va el doctor Pablo, quien con él hemos trabajado conjuntamente, él nos ha ayudado en todos los sentidos. Es una de las personas que con él ha habido muchos cambios y siempre nos ha estado apoyando en todo. Esperemos por él, bueno, se va lo mejor para él. Para el nuevo director los mejores éxitos, nosotros demostraremos con trabajo, nosotros somos personas que colaboramos todo momento, todo sentido. Como siempre hemos apoyado a todos los directores que han pasado por aquí y seguiremos apoyando no solo por el director, sino por la casa de salud en la que todos trabajamos. Y dialogamos sobre los motivos del cambio de coordinador sonar de salud con el coordinador sonar, como también le consultamos sobre el reto del nuevo director. Enseguida sus respuestas. Bueno, en realidad nosotros como Ministerio de Salud, como Coordinación Nacional 6, siempre estamos intentando reforzar las actividades y la cartera de servicios que prestamos con la población. En este caso, nosotros lo que hemos hecho es continuar con el trabajo, con la buena labor que ha estado haciendo el doctor Pablo Naranjo, a él le estábamos necesitando igual. Y el doctor Pulito, que es una persona capacitada, como ustedes escucharon, todas las acciones que él ha venido desarrollando, nos parece importante que él venga a reforzar las acciones que se han venido ya desarrollando anteriormente acá. En realidad, todo este proceso, como ustedes entenderán, es largo. El realizar selecciones, el hacer exámenes, el poder ver la persona idónea que cumple el perfil para directores del hospital, es un proceso un tanto largo. Si bien el doctor Naranjo nos ha estado apoyando con el hospital de Igualaseo, nosotros ya veíamos la necesidad de poder contar con directores titulares, digamos, en el hospital de Girón. Ahora, en cuanto a los servicios que presta el hospital, no se va a disminuir, al contrario, hemos estado realizando todas las gestiones pertinentes para reforzar servicios, para brindar el servicio, o para brindar todos, prestar, digamos, todo nuestro contingente de la mejor manera a la población, sin quitar ningún servicio al hospital. ¿Alguna disposición, experiencia al nuevo director doctor? No, mis felicitaciones por el nuevo cargo y mis mejores éxitos para su gestión. Sé que la gestión que va a desarrollar en el hospital de Girón, con toda la gente que aquí trabaja, va a ser la mejor. Mientras venía conduciendo de Cuenca a Sacá, yo me preguntaba todo lo que uno se pregunta cuando llega a un lugar nuevo. Entonces, sí, pues tengo todas las expectativas, pero tengo todas las esperanzas de hacer un buen trabajo. Sé que el personal que labora en el hospital es un profesional altamente calificado, que tiene todas las cualidades para desempeñar un buen papel. Entonces, vengo simplemente a sumar, a sumar a un equipo de trabajo ya implementado, un equipo de trabajo que viene funcionando muy bien. La categoría que tiene el hospital, Aida León de Rodríguez Lara, pues la zona 6 lo conoce, yo estoy consciente de la categoría que tiene. Muchos cantones aledaños prefieren un tipo de atención acá, en esta casa de salud. Entonces, estamos conscientes. Los retos que tenemos, obviamente, en el tema de eficiencia, pues ustedes saben el panorama en el que estamos de ausencia de recursos económicos, pues entonces vamos a ser lo más eficientes, lo más eficaces con lo que tenemos, para tratar de optimizar tanto el talento humano como el recurso financiero que tenemos. En adelante, su presencia será ya constante aquí en el hospital. Sí, 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 claro que sí. Nosotros somos soldados de la salud. Estamos a donde nuestras autoridades requieren, pues, la tranquilidad de que tienen acá en este servidor, pues, un empleado más, un empleado más de toda la ciudadanía que va a estar dispuesto a sacar este hospital adelante por el bien de toda la colectividad. En otro ámbito de informaciones, en la cuenta de Twitter del municipio de Girón, este domingo 16 de junio, se publicó que el alcalde José Miguel Ushka realizó un recorrido en la laguna Curiquingue, conjuntamente con el alcalde y concejales de Nabón, delegados de la prefectura, acompañados de moradores de Chuna Sana, para mancomunar esfuerzos y trabajar en el turismo en esta zona, decía el comunicado a través de esa red social. Y el club gironense La Academia se estrenó en la serie A del fútbol sala ecuatoriano el sábado 15 de junio, con un contundente triunfo de nueve tantos a cuatro ante el equipo de Galápagos. El partido se jugó en la cancha de la Universidad Católica de la ciudad de Guayaquil. Todo por dejar el nombre de Girón en alto nivel nacional, celebró el entrenador Juan Quituisaca en su cuenta de Facebook. Los goles fueron marcados por Albenis García en tres ocasiones, Henry Huanga en tres, Jean Leal en una ocasión, Alejandro Morocho en una ocasión, Jonathan Sánchez también en una oportunidad. El próximo partido La Academia jugará de local en el Coliseo de Girón, a donde recibirá al equipo de Unión Española desde la ciudad de Guayaquil. El partido está programado para las 20 horas 8 de la noche, aquí en el Coliseo de Girón. Luego también jugará el equipo del Sub-20 de la Academia, que en su primera presentación realizada ayer en Guayaquil, perdió por seis a cuatro ante el equipo de Galápagos, esto la selección menor. Y más de un millar de estudiantes participaron de una concentración que inició con un desfile por las calles de Girón, en la que se dio la presentación del evento Mi Familia, Mi Apoyo, Reflejo de Mis Actos. Una actitud preventiva contra el uso de drogas, que ha nacido de la idea de los propios estudiantes y que se espera se replique en otros cantones. El objetivo de promover estos espacios es enfocado al programa Yo Educo, que está siempre llevando adelante el Ministerio de Educación en los diferentes aspectos. El día de hoy nace la iniciativa de los consejos estudiantiles, donde buscan reflejar en frases del Yo Educo, pues yo aprendo y yo acciono a través de mis acciones en coordinación con la familia. Es algo triste que en nuestro país las drogas y el alcohol estén más al alcance de un joven o de un niño que un abrazo y que las adicciones formen parte de su día a día. Sí, es verdad que ser joven no es fácil, todos lo sabemos. Nos sometemos a cambios en todos los sentidos posibles, físicos, psicológicos, éticos, morales, culturales. Entonces, ¿de quién es el culpable de que un joven caiga en las drogas? Sus padres, la escuela, la facilidad con la que la consiguen, la depresión que se los consume de adentro hacia afuera? Pues la respuesta es ninguna de las anteriores, ya que el único responsable de caer o no en las drogas eres tú mismo, que se siente tan pequeño, que necesita sustancias extrañas para aliviar el dolor. Entonces, es el generar estos espacios de compartir momentos entre los estudiantes para hacer una lucha frente a las diferentes problemáticas sociales, que es el tema del alcoholismo y drogadicción principalmente. Entonces, este es un empezar que se está dando primero en el Cantón Girón, lo vamos a replicar en el Cantón San Isabel, en el Cantón San Fernando y en el Cantón Pucará. Entonces, aproximadamente el día de hoy contamos con 1.200 estudiantes de las instituciones, ya que se está haciendo en dos etapas. La primera etapa con los alumnos ya de los grados superiores y los niños en los grados inferiores. Estaremos haciéndolo, Dios, mediante la próxima semana en el auditorio, a manera de un cineforo, donde también podrán compartir de este espacio que está generado para toda la familia educativa. Invitar a las familias que son quienes acompañan a los estudiantes a fortalecer estos espacios, ya que estos espacios generan la oportunidad de irse deslindando de esta problemática social que aqueja no sólo al Cantón Girón, sino a todos los cantones aledaños de nuestra jurisdicción y que a través del programa Yo Educo queremos erradicarlos. En lugar de meterle sustancias extrañas a tu cuerpo que sólo te daña, busca la felicidad en otras partes, en tu familia, en el amor, en el deporte, en donde tú quieras. No te destruyas, que para eso no viniste al mundo. Tú estás aquí para ser feliz y lo único que necesitas es amor, nada más. Quiérete, no te drogues. En esta semana, con satisfacción pudimos observar en las madrugadas al amanecer aquí en Girón, de que los espacios que hacíamos reclamos hace algunas semanas atrás de que amanecen sucios por la falta de precaución de muchas personas que arrojan sus desperdicios en los tachos destinados para los transeúntes, ya no había. Amaneció la ciudad limpia. Hoy nos visitó el ingeniero Marcelo Cárdenas y manifestó que efectivamente se ha coordinado para que una persona en la tarde y hasta las 10 de la noche realice actividades de limpieza. Entonces, al parecer, está dando resultado esta aplicación de esta actividad. Sin embargo, aún existen personas que siguen poniendo la basura donde no los corresponde. Hay una persona que limpia, pero las personas no hacen conciencia aún en poner o sacar los residuos en los horarios que les corresponden. Entonces, todavía debería aplicarse la sanción a quienes no desean ayudar a la ciudad a mantenerse limpia ni respetar las normas ya establecidas. Y para ello también nos han hecho llegar el horario de recolección de la basura, para que no haya el pretexto de decir porque no sabemos, sacamos y dejamos la basura en cualquier lugar. Ese no es el pretexto. La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Jubones de Maíz informa a los ciudadanos los horarios de recolección de los desechos sólidos en el Cantón Girón. En el centro urbano, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas residuos orgánicos, es decir, restos de cocina, hojas, ramas, etc. Martes y jueves de 8 a 12 horas residuos inorgánicos, papel, cartón, plásticos, metal, basura de baño, telas, madera, vidrio. Entonces, a considerar hecho, estos de 8 a 12 horas es la recolección de basura. Usted no debe sacar antes ni después, porque ellos lo único que hacen es que quede la basura y con ello los sabidos problemas que se generan por la rotura de las fundas o cualquier otra situación. Entonces, ya lo saben, que ayudemos a mantener nuestra ciudad limpia. En las parroquias de San Gerardo y la Asunción, atención a los horarios. Martes y viernes, desde las 8 a 12 horas residuos orgánicos e inorgánicos. Se ruega a la ciudadanía sacar residuos en los días y horas indicadas para un mejor servicio. Es el comunicado que nos hacen llegar de la EMAIC. Y sobre la EMAIC también, esto les presentaremos la próxima semana. Existen reclamos de algunos ciudadanos que dicen que existe incremento en cuanto a los costos por la recolección. Ya les estaremos dando conceder esto el próximo día lunes. Vamos con más informaciones. Al menos 84 unidades de transporte público prestan servicio en Girón entre taxis y camionetas doble cabinas. Se llegó a este número. Luego que se pusiera al servicio dos nuevas operadoras de taxis, productos del estudio de movilidad realizado el año pasado. Veamos esta información. En virtud de los resultados del plan de movilidad, hemos procedido ya a dar trámite a las solicitudes que se tenían archivadas con relación a la solicitud de conformación de compañías en la modalidad de transporte comercial en taxi convencional. Ya habían dos solicitudes que se encontraban archivadas. Una de ellas es Trataxa-Girón y Chorreras-Com. Entonces las dos operadoras de taxi que tenían las solicitudes archivadas se las atendió y ahora en la actualidad ya se encuentran operando. Son las dos únicas operadoras de transporte que se han creado con los resultados del plan de movilidad de las 12 unidades en transporte comercial en taxi. Por tanto, se ha procedido a distribuir en seis unidades a cada compañía anteriormente mencionada, Trataxa-Girón y Chorreras-Com. En total, el cantón cuenta con un servicio de taxi de 25 unidades. Chorreras-Com se encuentra en la calle Abdon Calderón y calle 3 de Noviembre, esquina, bajo la fiscalía del cantón. Y la compañía Trataxa-Girón se encuentra ubicada en la calle Leopoldo Peñerrera y Antonio Flores, esquina diagonal, a la entrada peatonal del hospital. Bueno, dentro del cantón se encuentran ocho operadoras de transporte comercial mixto dentro de la parroquia Girón, incluida su zona rural. En total, hay cinco operadoras de transporte mixto, de las cuales son 59 unidades habilitadas. En la parroquia La Asunción hay tres compañías de transporte mixto, en las cuales se encuentran 31 unidades habilitadas. Bueno, yo entendería que la NT en su momento hizo el estudio de necesidades para determinar el número específico de unidades a cada operadora de transporte mixto. Nosotros no regentamos esa modalidad de transporte, entonces entendería que fue el mismo proceso como el cual hicimos nosotros mediante un estudio técnico para determinar la necesidad de transporte. No, justamente eso es lo necesario. Por eso mismo se desarrolló el estudio de necesidades de transporte dentro del cantón. Lo hemos hecho en las modalidades que están bajo regulación del GAD y los resultados los estamos ya ejecutando, conformando ya las compañías de transporte como la que vimos, Trataxa Girón y Chorreras Con. Hay otras compañías que se encuentran en el proceso, como hablábamos de carga liviana, se encuentran en el proceso de constitución jurídica para la prestación de los servicios. Básicamente la prestación del servicio de transporte informal es por la falta de transporte en ciertas localidades. Entonces nosotros allá vamos a apuntar a dar el servicio asignando paradas alternas a las compañías ya conformadas para evitar el transporte informal. Otra de las causas puede ser una mala prestación del servicio. Eso conlleva a buscar otros medios de transporte que sí le presten las garantías necesarias. Bueno y ayer domingo, contábamos 16 de junio, el cuerpo de bomberos voluntarios del cantón Girón puso a la disposición de la ciudadanía la nueva ambulancia que ya está equipada y también cuenta con personal paramédico profesional que estará atendiendo en las distintas emergencias. Varias autoridades y ciudadanos se dieron cita a este acto de entrega oficial de la ambulancia para servicio del cantón Girón. Veamos. En este momento histórico me complace sobremanera presentar esta moderna ambulancia sin nada como algo crece, es una Citroën, la misma que viene equipada técnicamente. En días posteriores continuaremos incrementando equipos médicos con todos los adelantos tecnológicos para una atención especializada y capaz de calificar como ambulancia tipo 2 por el Ministerio de Salud Pública. Pero esto no es todo. Nuestra ambulancia, además de tener bomberos y maquinistas profesionales, hoy contamos con dos paramédicos titulados. Nuestra ambulancia estará totalmente equipada y lista para dar soporte vital a la ciudadanía. Dentro del presupuesto de la Asignación General del Estado, pues se ha canalizado un porcentaje para poder contratar a este caso a los paramédicos. No hay labor más noble que la de alguien que esté presto a arriesgar su vida, a entregar su vida por los demás. Y eso es del Cuerpo de Bomberos, pues nosotros simplemente somos autoridades que debemos y tenemos la obligación de apoyarles. Gracias, personalmente soy muy agradecido al Cuerpo de Bomberos por su preocupación, por su interés, por su capacitación y de estar siempre bien preparados para cualquier emergencia. Gracias, porque ellos siempre han estado colaborando con nosotros, con la Policía Nacional y han estado prestos para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Extender mis más sinceras felicitaciones al Cuerpo de Bomberos, a su personal que arduamente labora por mantener y precautelar la seguridad de cada uno de los jironenses. Yo creo que el día de hoy es un día especial en donde podemos observar que nuestro Cuerpo de Bomberos se sigue implementando, se sigue profesionalizando. No, nunca sabemos lo que nos va a pasar y creo que esto es, no sé, una gran ayuda para todos nosotros. Quiero a Dios que nunca nos pase nada, pero nunca sabemos. Es un orgullo tener un Cuerpo de Bomberos que esté muy bien equipado y que esté representando a Girón siempre en todos los problemas que se estén presentando. Y esta ambulancia justamente es el reconocimiento a esa entrega, a esa donación, porque el bombero desinteresadamente es quien entrega su tiempo, sus cualidades, los dones que ha recibido de Dios, su vida y su corazón al servicio de los demás. Justamente hablábamos de las bondades del instrumento de trabajo, pero principalmente la bondad del ser humano es la que prima por todo y sobre todas las cosas. Bueno, y como dirían algunas personas, ya huele a Corpus. Efectivamente, esta semana se realizarán distintas actividades religiosas encaminadas a esta celebración del Corpus Christi. Pero paralelo a esto, lo tradicional aquí en el Cantón de Girón son los dulces de Corpus, los dulces que se elaboran para expenderlos como es tradición en los alrededores de la iglesia, en los portales, en las calles. Una de las personas, la única que sale a expender en los sitios que decimos en la calle, aquí en Girón, es Doña Carlota Ochoa, quien está ya preparando. Sin embargo, existen otras personas que mantienen la tradición de la elaboración de los dulces de Corpus, que según ella misma nos manifestó, son pocas, son cuatro personas que aún mantienen esta actividad. En la siguiente nota les contamos más sobre la elaboración de los dulces de Corpus y también sobre esta tradición. Mi trabajo consiste en los pancitos de dulces de almidón de hachira. Como bien se sabe, el almidón de hachira, del almidón de hachira se puede hacer muchas cosas. Pancitos de almidón, se puede hacer colada, se puede hacer unos estrelladitos, también se hacen unos bizcochuelos y diferentes dulces más. También, como ahora bien, que estamos en estas fechas, que es el Corpus Christi, se hacen variedades de dulces, no solamente de almidón de hachira, sino de muchas otras cosas más. Mi trabajo es, de todo el año, es el pancito de almidón de hachira, unos quesitos que se hacen, unos quesitos caseros, unas rosquitas. Entonces, he tenido todo el año que me han pedido. Esto más he vendido en Sant Isabel, que me han hecho los pedidos la gente. Sant Isabel es que les gusta bastante de estos dulcecitos. Los que hago yo, pues por el hecho de ser que son fresquitos, siempre se les lleva a la clientela pan fresco, dulces que puedan comer, sean agradables al público en general. Ya somos muy pocas, aquí habemos ya solamente tres personas que estamos fabricando el pan de almidón de hachira. Quien es doña Rosanita Chapa, señora Florencita Astudillo, mi querida prima Asunción Ochoa y mi persona. Ya no habemos mucha gente porque en realidad el trabajo es duro y hay que saber hacer el pancito de almidón de hachira. No es muy fácil porque el pan de almidón de hachira consiste en cogerle el punto al pancito. Si no se puede coger el punto, entonces no sale un pancito que en realidad se pueda sacar a la venta. ¿Cuántos años llevo se haciendo el dulce? Yo le diría que llevo desde la edad de unos nueve años haciendo los dulces de almidón de hachira. Ya que yo prácticamente aprendí donde el don Carlitos Mosquera. Él me enseñó a hacer todas estas clases de cosas, lo que son las rosquitas, el que hay, muchas otras cosas más delicadas. Esta tradición aquí en Girón, pues es la única que continúa saliendo en Corpus Christi al portal, a la calle. Así es, soy la única en realidad porque ya no hay gente que quiera salir a seguir, sirviendo a Girón se diría. Porque por la demanda también que hay de la gente que ya no quiere trabajar, si en realidad yo salgo es más porque mis hijos me ayudan. De lo contrario yo ya no estaría trabajando, que se necesita de bastante ayuda y gente, gente que quiera trabajar no hay. Ya no quieren trabajar la gente, ya quieren el seguro y con lo que ahorita fácilmente es trabajan un mes, dos meses y luego nos demandan, entonces también ya da miedo de coger a alguien que venga a trabajar. Un dulce, ¿cuánto cuesta? Bueno, nosotros, al menos las personas de aquí de Girón no hemos subido el precio, el precio sigue de 10 centavos los dulces. ¿El quintal de almidón, cómo está? Está a 150 dólares el quintal de... Sí, es bien caro el almidón de achira, debe ser por lo que se está perdiendo ya la achira y también por el trabajo, es bien trabajos. ¿Y de dónde viene este almidón? Ahorita estoy consiguiendo yo por Cachi y también conseguí un poco abajo en Totoras de San Isabel a un lado. Si de pronto desean comprar dulces, como bien digo, frescos, que hacemos de aquí de Girón mismo, son a 10 centavos. Estamos ya con mis hijos preparados para hacer variedades de dulces, todas las que se pueda hacer. Es una tradición que ya vamos llevando varios años y yo creo que sin los dulces no habría Corpus Christi. Bueno, entonces, recomendados los dulces de almidón de achira, hechos por las personas que aún mantienen esta tradición. Nos comentaba a doña Rosana Chapa, también a doña Florencia Estudillo, a doña Asunción Ochoa y la propia doña Carlota Ochoa que mantienen esta tradición del almidón de achira o pan de achira también que se lo conoce. Entonces, a 10 centavos cada unidad, bien barato y es una delicia estos panes. En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez, en la noche del 15 de junio, se desarrolló el acto de elección y proclamación de la Reina de Girón para el periodo 2019-2020. Los resultados que fueron calificados por el jurado determinaron que Jennifer Maita, señorita turismo, virreina fue electa Jessica Karina Criollo y reina de Girón fue nominada Cintia Belén Gómez. Usted todas las incidencias de lo que ocurrió en la elección puede hacerlo ingresando al portal www.chiras.net.es o también en la cuenta del Facebook Live y revisar todas las incidencias de lo que fue la elección de la Reina de Girón. Y ya que estamos recordando las tradiciones, las festividades que se nos vienen, reiterarles la invitación a la presentación de la revista Girón 360 grados, la revista semestral, que se estará presentando, haciendo el lanzamiento oficial el día martes 25 de junio a partir de las 19 horas 7 de la noche en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Están invitados todos a asistir a este espacio y a quienes no puedan, transmisión en vivo a través del canal de Girón, el canal de Santa Isabel, Visión al Sur. Entonces usted puede seguir todas estas incidencias del próximo martes 25 de junio y obviamente a adquirir, a llevar sus revistas que son de entrega gratuita. La invitación hecha la invitación a todas las personas, a las instituciones educativas, pues que deseen, esa noche se estará entregando la cantidad que deseen, pues 30, 40, 50, si desean para las instituciones educativas, pues las estaremos entregando. La invitación hecha a los señores rectores, directores de los planteles para que obtengan este material que es de consulta. Tenemos unos artículos muy interesantes sobre, les ponemos de anticipo la desmembración que ha subido Girón a través de su historia. También quienes han sido presidentes del municipio de Girón, como así se los concebía antes de 1996, se llamaba presidente, a lo que hoy son alcaldes. Entonces tenemos el listado completo de quienes han administrado la municipalidad de Girón, esto desde el año de 1884. Así es que usted podrá conocer quienes nos gobernaron aquí en el Cantón de Girón y así otros interesantes artículos que usted debe y puede conocer. Y a quienes no han obtenido las revistas anteriores, vayan a chiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández de Esquina, junto a la parada de Taxis Girón, y puede solicitar algunas revistas que todavía hay los números en los fascículos que a usted le interese. Con esto nos vamos a despedir, amigas, amigos televidentes. Mil gracias por la atención, recordarles los eventos festivos que hay en esta semana. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo día lunes. ¡Gracias!